Primero que nada, gracias por recibirme en su programa. El Zumbatón lo vamos a realizar este domingo, 6 de septiembre, en el Parque Omar. Es para recaudar fondos. Arturito es un niño de 4 años, que nació con un tumor cerebral. Luego de vencerlo, le diagnosticaron una hipoplasia en una piernita. Le faltan 5 centímetros en una piernita y tiene que reorganizarle los deditos del pie. Entonces, bueno, la idea sale para poder, entre todos, poder ayudar a la familia de Arturito a que lleve a cabo su operación. ¿Esta operación se realiza aquí en Panamá? No, no. Es una operación que se va a realizar en Estados Unidos. Es una operación costosísima. Muy costosa. ¿Cuánto cuesta la operación aproximadamente? Mira, son varias operaciones y entre las terapias oscilan entre los 153 mil dólares. Pero tú sabes que Panamá es un pueblo muy unido y siempre estamos apoyando. Este es un niño que es muy valiente. Tengo la oportunidad de conocer a su familia y saber de la historia de ellos. Él tiene un hermano gemelo también y ha sido una gran lucha. Y este niño tiene una alegría y tiene un carisma que lo determina. Un espíritu, una sonrisa. Sí, él va a estar ese día. Él va a estar ese día. Oye, y qué mejor manera de celebrar la vida de Arturito y ayudarlo a que mejore su calidad de vida que haciendo este es un batón, que es algo de activo, de energía.